Ya se están definiendo los primeros cupos para los octavos de final del Campeonato Mundial de Qatar en este 2022. Ya se jugó el grupo A y el grupo B, lo que fue su tercera y última jornada, con resultados quizás algunos de los que se esperaban. Países Bajos, que derrotó a la anfitriona Qatar, que se fue como la peor selección anfitriona en organizar una Copa del Mundo. No hizo ningún punto, perdió sus tres compromisos. Sin duda esa selección de Qatar pasará a la historia por ese aspecto negativo. Pero Países Bajos hizo su labor y clasificó como primera de su zona. Ecuador, la del profesor Gustavo Alfaro, la primera gran esperanza de nuestro continente, hablo de Sudamérica, pues no logró conseguir el resultado frente a Senegal. En el único partido en donde no podía jugar mal, en donde no podía cometer errores, pues terminó fallando. Y perdió 2-1 frente al conjunto africano, que acompañará a Países Bajos en los octavos de final. Por el grupo B, en el partido político, algunos lo mencionan así, entre Irán y los Estados Unidos, pues ganó el conjunto norteamericano un gol por cero. Frente a los dirigidos por el ex técnico de la selección colombia, Carlos Queiroz, y que quedaron por fuera de la fiesta de los octavos de final. Y en el otro compromiso, País de Gales, terminó cayendo 0 por 3 frente a Inglaterra. La Inglaterra, que es una de las favoritas para ganar este campeonato del mundo, y que además, en este compromiso, se marcó el primer gol de tiro libre en este campeonato mundial que se disputa en territorio árabe. Con estos resultados, los cruces de octavos de final, por lo menos de estos primeros grupos, fueron Inglaterra frente a Senegal y Países Bajos contra los Estados Unidos. Estos serán los primeros cruces. Recordemos que los octavos de final comenzarán a partir de este sábado, la disputa, para buscar un cupo a los cuartos y seguir avanzando en esa lucha por el título, para ser el mejor equipo, la mejor selección del mundo, por lo menos en este momento. Gracias por ver el video.